Hola, ¿cómo te llamas? Cristina. Cristina, ¿tú? Solis. ¿Cómo? Solis. Solis, ¿y tú? Denis. Denis, estudiante de aquí. Raura. Sechidolito. La chica. Ahí están, chiquitos. Estamos en Raura, chica. Ya, pues, vamos a la laguna, no te preocupes. Vamos a visitar toda Raura. Pero déjame registrar Raura, chica. ¿Puedes, que viene, también? ¿Dónde está? En el colegio Ricardo Palma. Y esta laguna preciosa, aquí en Raura. Al fondo, los campamentos mineros. Y este es el pueblo de Raura, chica, donde está el colegio Ricardo Palma. Parece que el sol hoy nos acompaña. Un poquito. Y yo estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.